Música Martín Berasategui es un hombre que lo cuenta todo, un cocinero que vive rodeado de nubes. Ahora dos tubérculos mesajos. Y dos pichones poco hechos, carta. Y le sirve dos souffles de chocolate. Mesa cuatro. Desde pequeño su destreza y su memoria han funcionado bajo el orden de las cifras. Todo lo registra y lo recuerda a través de ellas. Por eso su cocina sigue un ritmo muy calculado. En los fogones, la matemática le ayuda a Martín Berasategui a producir recetas redondas, combinaciones perfectas, proporciones medidas. Y como los grandes teoremas, sus mejores platos nacen también de un eureka. Decir que la cocina de Martín Berasategui es una cocina complicada, no es una crítica, sino una loa. Cocinero amante de los retos, Berasategui no concibe ninguna receta que albergue menos de cinco riesgos de fracasar durante su elaboración. Cocina siempre al filo y es capaz de presentar de forma sencilla un plato que tiene por detrás 23 ingredientes diferentes, tres cocciones distintas, cuatro maceraciones, siete horas de preparación y cuatro empleados para llevarla a cabo. Ahí está, por ejemplo, la ensalada de hierbas con juliana de apionabo, trufa, alcachofa y cardo, o el milhojas caramelizado de foie gras, anguila ahumada y manzana. Su pulpo cocido con jugo de buey de mar es un plato para manos maestras, o la misma sopa de almendras, todo un encaje de bolillos. La aparente sencillez es el mejor telón de fondo que elige Berasategui para ocultar su calculada manera de cocinar. Sus recetas están cosidas a los números y a veces tienen más importancia que las palabras a las que acompañan. Al fin y al cabo, su restaurante en Las Arte funciona como un templo donde se practica la noble religión del equilibrio y de los gramajes. De improvisación tiene que haber lo mínimo, porque nosotros detrás de cada pequeño detalle de cada plato hay un estudio y hay un esfuerzo terrible y hay muchos números que si cambias un gramo se te cae la receta, a ese nivel. Entonces para mí los números son parte importante de ese rigor que tiene que llevar Martín para estar al nivel que está. Para mí la inspiración está, a la hora de hacer la receta, esto le va mejor, esto peor, esto tal, pero va, dos gramos con dos de alga de no sé cuánto, un gramo con dos de tal, 170 gramos de cual. Esa es la disciplina detrás de la inspiración. Pero es súper importante que haya disciplina detrás de la inspiración, porque si no, el martes cocinas bien y el miércoles eres irregular, con la misma receta. Un número importante para mí es 42. Un número importante para mí es 42.